¿Qué es el Instituto Marta Marta de Montornés del Valles? ¿Qué es el Instituto Marta Marta de Montornés del Valles? El Instituto Marta 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 también son temas que interesan en la adolescencia. Los comidas quieren estar a gusto con su cuerpo y muchas, por desgracia, no lo están. Un 34,4% con esa gente que ha sufrido anorexia o bulimia, sobre todo sufren chicas adolescentes. El 80% de los encuestados dice haber ayudado a amigos en alguno de estos casos. El 27,5% ha dejado de comer en alguna ocasión por culpa del peso y un 20% ha pensado en vomitar la comida. Esta actividad nos ha permitido saber mucho más sobre la juventud de nuestro pueblo.